Antes que nada, gracias por el espacio, así como tú lo dices, uno de los mejores momentos creo yo de la carrera de Ryder, y como dices tú, mi padrino, el gran guerrero, un campeón ahorita mundial de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues no desprecio a nadie, no hay rival chico, pero nosotros somos el caballo negro, somos los únicos rudos en esta gran alternativa, así que podemos dar sorpresas. Creo que esto lo venimos trabajando desde antes, no es simplemente en esta gran alternativa hacer un buen papel, creo que nuestro trabajo viene hablando desde atrás, entonces, pues yo siempre lo he dicho, yo estoy abierto para cualquier tercia o pareja, Ryder no se cierra y donde esté Ryder va a dar el 100%. He sorprendido la verdad, ahorita pues mi padrino es el campeón mundial de peso completo, entonces es un gran compromiso para mí, creo que Ryder tiene las cualidades y las capacidades para hacer un buen papel el viernes este, y por qué no estará en la final y por qué no también traerse la copa a casa. En lo personal, se asentó mucho con mi persona, este año atrás tenía otro personaje, el cual no se destacó, pero no al raíz que ahorita este Ryder está empujando y dando de qué hablar, creo que este personaje para mí sí fue un cambio muy, muy bueno. Bapando como lo venimos haciendo, dando de qué hablar Ryder, antes de que termine el 2022, pues llevarnos la copa de la gran alternativa, empezar el 2023, pues ya mejor en las estelares, está enfrentando a grandes luchadores como lo tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre y como lo siempre he dicho, dando de qué hablar Ryder. Platicado, nos hemos encontrado en vestidores y todo, hay buena química, entonces como rudos creo yo que nos vamos a destacar bien y nos vamos a llevar esa copa.